El Estadio Madre de Ciudades El Estadio Madre de Ciudades El Templo Hermoso que tenemos aquí atrás Se hizo bajo un objetivo Que era el de ser sede de la Copa América 2021 Antes de hacerse este estadio Todo el mundo pensaba que esta competición se iba a hacer en Argentina Pero por problemas de la pandemia Terminó haciéndose en Brasil Y este no tuvo la oportunidad de ser sede de una competición tan importante De todas formas, también tenemos equipos que lo usan Como es el caso de Central Córdoba de Santiago del Estero Un equipo de primera división Que suele hacer la mayoría de sus partidos local aquí ¡Gracias! 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 Ahora, ¿por qué estamos acá? La Supercopa es un torneo de AFA que se organiza desde 2012 Se puede decir que es relativamente nuevo Ya que estos tipos de formatos de Recopas No se hacían antes, se empezaron a hacer ahora Y la Supercopa Argentina Lo que hace es reunir al campeón de primera división O sea, de la Liga Profesional 2022 El último campeón que es Boca Contra el campeón de Copa Argentina De la última edición Que fue la de 2022 Que fue Patronato Para pasar a hablar un poco de lo que es la historia De esta Supercopa Argentina que se juega hoy Tenemos que irnos hasta el año 2012 Como ya nombré Que fue la primera vez que se organizó este tipo de competición A partido único en un estadio neutral Aquella vez jugó Boca contra Arsenal de Sarandí Y Arsenal termina ganándole a Boca por penales Otro dato que tengo para aportarles Es que River es el máximo ganador de la Supercopa Argentina Ganándola dos veces El resto de equipos solo la ganó una vez Es el caso de Boca Juniors Que la ganó en 2018 ante Rosario Central A su vez Boca es el que más veces participó En este tipo de torneos Además de ser el que más veces la participó También es el que más veces la perdió Bueno gente ya estamos adentro de lo que es el estadio Madre Ciudades Estamos buscando no más Esto es un ladrinto muy difícil La zona de pupitres de prensa Se complicó un poco el ingreso Ya que hay muchísima gente afuera Y es un poco confuso Como hay que ingresar Hay muchísima gente Más de Boca En realidad el patronato casi ni vi La verdad no sé en qué zona lo mandaron La verdad no sé en qué mono Que es lo que hace Que no laztando Ya no es la verdad La verdad no die porqué El último patronato No es pará Son pará ¡Gracias! Bueno, pasamos a hablar rápido de lo que es la actualidad del mundo Boca Boca tuvo un buen arranque en sus primeras 5 fechas Tiene 10 puntos de cruces posibles, 3 victorias, 1 empate y 1 derrota Llega de 2 victorias al hilo Y es un plantel con muy buenos nombres Pero un DT el cual no termina de convencer a toda la gente que es muy barra Boca fue campeón en la vida profesional de 2022 y por eso está acá Pero viene de perder 2 recopas contra el mismo rival, Brasil Bueno, no puedo ni hablar con la gente porque la gente está bastante enfórica acá en la playa de Boca Pero bueno, sigue un poco más De todas maneras, si bien es un equipo medio irregular No deja de ser el equipo que todos conocemos, Boca Juniors Un equipo grande que no se tiene ninguna novedad que salga campeón de este torneo Bueno, por el otro lado lo tenemos al Club Patronato Que llega hasta el final por haber salido campeón de la Copa Argentina de la división 2022 ¿Qué pasa? No todos colores y Patronato, a su vez, aparte de ser un campeón Tuvo la mala suerte de descender de categoría Y ahora se encuentra en la vea nacional Tuvo dos campañas que fueron muy malas Y una campaña regular que no lo pudo salvar El problema de este tipo de partidos es que como se festejan meses Luego de las consagraciones de los equipos que necesitan De los equipos que salieron campeones para llegar a esta final Es que, bueno, ahora por ejemplo tenemos un Patronato El cual es totalmente distinto al Patronato campeón Un plantel mucho más desarmado Que el que había salido campeón Los jugadores que salieron campeón con Patronato Ya no están en ese club Y ahora tienen nuevos jugadores Y no es lo mismo Mismo ahora en la vea nacional Patronato jugó cuatro fechas Y todavía no pudo ganarlo Tiene tres empates y una derrota Un arranque pésimo Jugó la Copa Argentina de este año Y ganó la primera ronda contra Ginásia Tiro Partido del cual estuvimos presentes Ahí en Santa Fe, en el Ibradir López Pero bueno, de todas maneras El arranque de Patronato fue pésimo Arrancó mal en la vea nacional Podemos decir que tuvo un buen arranque en Copa Argentina Pero jugó contra un equipo de Federal A Y vamos a ver cómo se lee ahora contra Boca Juniors En un partido que se le hace muy difícil Y sabemos bien quién es el favorito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero vaya a oírle la verdad, es una locura. Avisó Benedetto por un buen cabezazo, pero no logró entrar. No hay ninguna atracción de gol en un mano a mano impresionante de Luka Galvoni, pero el arquero del Patronato, Salva, atajó de una manera impresionante a Rodinho. Si el partido sigue así, el gol de Boca va a caer en cualquier momento. Anulado el penal para Boca, aparentemente hay unos hay y el VAR actuó, por lo tanto no hay penal. ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! Acá en el Madre de Ciudades, la jugada llega de un hermoso buscate, que la encuentra el FIFA Benedetto, es el primero, 1 a 0. Boca va ganando en la final de la Supercopa Argentina. Final de los primeros 45 minutos, acá terminó el primer tiempo. Bueno, lo que hay para destacar en este primer tiempo es que Boca fue muchísimo más que su rival. Fue el que propuso juego en todo el primer tiempo, al menos por lo que vimos, por el juego aéreo. Luego hizo un buscapié de parte del FIFA, que fue un golazo. Terminó siendo de Benedetto. Y bueno, las jugadas de gol, todo lo que hacen a Boca. Altrato estuvo medio club, fue siempre a la defensiva. Y las veces que intentó llegar, no pudo completarlas. Siempre intentó hacerle los pelotazos y no sirvió de esta... Me parece que es justo que el partido vaya 1 a 0 por parte del Sanense. Ojo ahora que para ganar todo tiene una pelota parada que puede llegar a ser una jugada muy clara. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Según el segundo de Boca Juniors, gol de Benedetto. Boca está jugando un excelente partido. Los de prensa están jugando muy bien, es muy firme. Y en la parte delantera, quiero decir, Oscar Romero, un abrazo. Cantini está jugando muy bien. Obviamente el goleador Benedetto, que metió los dos goles. Y Luisa, que está apostando mucho también. Consejo del Toresta. ¡Gracias, Carlos! L El tercer gol de Boca, un golazo de parte de Benedetto, un pequeño jugador de pizarro. De todas maneras, esto lo veo lógico, Patronato llega con un equipo totalmente distinto, que había salido campeón, un plantel que era bueno, pero es lógico ahora, Patronato tiene un plantel de la B Nacional, no puede hacerle pie a Boca Juniors. Netal el Tupac Benedetto, que metió los tres goles y se lleva la pelota de un golazo de Boca, de pizarro, que increíble, Boca está jugando mucho mejor que Patronato. Mi Merkel era un campeón canklado. El partido y el partido y el partido, la partida de Unión stratégia. Estado de un jugador y el partido. Se va a einer un 50, un partido que el partido está inicia a las 6. Se va a una un 30, un partido que va a einer un 30, un partido que ya está inicia. D interests ba Alabama, que si no se va, la competencia, se va a una cuta. La pelea se va interpuntando junto a la ladera, que suerte es que el partido ya está inicia a la paradera. en este encuentro. Y bueno, ahora lo demuestra en el partido, va 3 a 0, falta de 15 minutos para la edición. El partido terminó el partido acá en el Madre de Ciudades, ganó Boca 3 a 0 en este juego. Un partido tal y como se lo esperaba, ganó Boca, es el campeón de la Supercopa Argentina merecidamente, así que vamos a esperar la premiación del equipo de Hugo Ibarra, que se merece ser campeón. Lo que se vio desde la tribuna es que a los hinchas del patronato, antes de la premiación, la policía los obligó a salir por algo protocolar. Y es un lindo hecho que haya pasado que en la premiación del patronato, al faltar su gente, toda la gente de Boca aplaudió al cruz, porque lo que hizo el patronato para poder llegar a esta final es histórico. Recordemos que el patronato es un equipo del interior de la provincia de Entre Ríos, el único campeón de esa provincia, que estaba en primera hace como 10 años, un club que logró muchas cosas viniendo de abajo. De eso es lo que quiero llegar. Y queda admirable todo lo que hizo el club de Entre Ríos, la Supercopa Argentina en el club Atlético Boca Azulíos, el tercer campeón, 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 Como he terminado este video, la verdad estoy muy contento de lo que viví, la hechada de Boca y no más Y bueno, ustedes saben que estos partidos son únicos y estoy totalmente agradecido Ahora sí termina nuestra experiencia de lo que fue nuestra visita en el Estadio Madre de Ciudad Es un estadio hermoso y que la verdad lo voy a llevar siempre en el corazón porque lo que viví hoy fue impresionante Tuve la oportunidad de ingresar al campo, sacar una foto con los jugadores, hablar con ellos Después estuve en la conferencia de prensa, así que la verdad estoy muy agradecido, agradecido con la vida de tener estas oportunidades Y nada, los dejo, que ahora no tengo que volver al hotel, dormir y descansar, que mañana tengo que volver a viajar Y voy a ir a visitar dos equipos de una misma ciudad, eso es lo único que les digo, le adelanto, adiós ¡Gracias!